Es que este es un fuerte portátil, el otro Madre, este juego esta pidiendo que me pegue otro NOSPUG Este juego esta pidiendo que me pegue otro NOSPUG Me puse a bailar Me vi a alguien ¡Pero salí yo! ¡Traso era un imbécil! No voy a salir, no tengo nada No voy a salir, que lo que eres de gente No tengo nada, no tengo nada, que lindo La puta madre, opa, si ya que te lo vienes Y que voy 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 No tengo nada, me cae en la vida, y esta viviendo el compa No, no lo esta viviendo, no lo esta viviendo No lo esta viviendo ¿Y donde esta jofa? Estoy viviendo Uy, tome, tome Mátelo con una balleta, a otro lado Esta aquí, pero ¿Cómo se le va a escapar madre? La puta madre Para mi es que solo me ando hablando con Victoria, por putas ahí ¿Qué pichón? ¿Qué pichón? ¿Cómo se le va a escapar? Estoy enojado ¿Qué pichón? Es que lo esta viendo ahorita pente Lo esta viendo a la pinta y le escapa Esa escopeta me tiraba un pedo y yo estaba muerto Ni como para ni armas tiene creo Ni tengamos un posible sin balas Ni tengamos un posible sin balas Lo esta viendo a él